Yo, 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 rimas, más rimas, yo, 2015 Yo, 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 yo Yo, fama, ruina, da igual lo que sea verás A mi solo me llena que me entiendas y comprendas Que me mires el fuego prenda y la hoguera Sea eterna como estas líneas salidas de náuseas De botar con el alma rota y la mente sola Buscaba una loca pero una que pudiera tocar En las de ti nacía heridas, balas del tórax Me molas tronca pero que te jodas no me importa Yo nunca juzgué a alguien por su aspecto Si me enamoré fue, no, de un cuerpo perfecto Si aprendo sufriendo y seré muy sabio de viejo No tengo lo que merezco pero me veo en el espejo Y joderlo no he hecho, creo, derruinas un templo Te quiero, créetelo, ya no fue en el encierro No tu juego merezco el cielo porque solo conozco el infierno En el subsuelo adicto a este veneno He hecho el freno tarde aunque lo vi de lejos Kilómetros hay entre yo y esos cerdos Hablan de más, con menos esto, escuchar mi cuaderno Luego decir en alto que no soy bueno El mundo es pequeño pero entre nosotros hay 21 De pensar mirando al cielo como tu culo De ver demasiado cerca Saturno Es turno de los chicos tímidos con miedo a los segundos De verse oscuros, de adultos y maduros sin futuro El mundo es crudo, mi barrio es duro Juegan contigo, te legalan el olvido Yo sufro como humano que soy A ver si os enteráis y me dejáis ser feliz Putas, me escucháis Tú te vas a hundir como el Titanic Y te vas a quedar sin escuchar lo que te tenía que decir Río hoy porque mañana seguro vas a sufrir Me verás partir, no huir porque siempre estuve aquí Mártir de mí, de mil partes y así Ser MC me elegí porque Vicentín nadie estuvo allí Queda mucho por descubrir, no me voy a rendir Parece fácil y sinceramente para mí lo es Pero antes tuve que derramar bastante sangre Al ver como toda caía de forma inevitable Y nadie me echaba un cable Aún teniendo hambre y era asfixiante Pero me hizo ser fuerte con sed Y hoy en día nadie es capaz de superarme Las frases me dieron el poder de acercarme A gente que nunca hubiera estado a mi lado Hay cosas que nunca lograré entender Pero nada olvido en este trayecto tan largo Se fue para siempre, quizás ella ya lo sabe Cuánta sangre cabe en este corazón inestable Que ama, que odia, aunque vuele y se estrelle Siempre lo hace, pero joder sabe levantarse También tengo que decirte que hay que saber Comportar sin enseñar luces donde no hay cables Ni nada que ilumine, ni ninguna llave posible Dime entonces a qué viniste si no fue A joder más lo que ya estaba en debacle Me lo escribo sin importar lo que piensen No me hará bien, pero no espero que mejore Nada que no sea lo que no está me alcance En trance un bucle del que la mente no puede volver Una cárcel hecha música en el papel Compréndeme como solo tú sabes Acaricia esta piel llena de heridas y lunares Cura este corazón lleno de lágrimas que duelen La culpa es mía y siempre lo has sido Por idiota nunca hice lo que hubiera querido Siempre me he tragado mis palabras más puras A veces la cobardía echa persona a mi alma lo jura Pero no activen la bomba que detona a tronca Odio las olormas pero las uso si toca De tantos golpes me volví una roca Entera por fuera, por dentro rota Las cosas van bien, luego con algo chocan Como buitres observan a su presa Y se quedan con la más fea de esta selva Si piensas en fiesta aléjate de la chica perfecta Si piensas seca es mejor que esté cerca Estas líneas paralelas hacen esta mierda Que me rodea testando la cuerda Mientras pasa cada día como una guerra Y solo el folio de alguna manera me llena Princesa nadie te espera pero si te quedas Estas ojeras desaparecerán como el dibujo de mis suelas De la vida solo quiero aventuras Y un amor que se usa y además dura La rima cruda, neruda en mi busca Vivo drama, palabras susurran, sigo mi ruta La rima pura, viviendo entre infinitas dudas Me matatúo, dolor amor, por la noche como un búho Cero puntúo, no diste calor, solo mis versos puros Muros no me para ganas, tú te busco un puto lugar En el que hacerte reír como un juglar Todo va mal, pero mañana es otro día igual Y con eso me voy a conformar tía Pero te lo prometo, ahora aguanto la lluvia Sé que mañana ver el arcoiris encima mía La vida más asfixia, pero bueno mira estas rimas Mira estas rimas 2015 Música Música Gracias por ver el video.